Música Saludos, buenos días Buenos días, aquí vamos rumbo al trabajo Si me pueden ver los ojos, los traigo medio dormidos Gracias a Dios, nos da la oportunidad Diosito de despertar, de abrir los ojos, de levantarnos Obviamente, yo creo que, creo, no sé, lo único Este, que de repente, ay pues amanecemos, yo creo que unos días con más huevas que otras Digo que otros días más hueva que otros días o más cansado que otros días El trabajo es el mismo, todos los días es el mismo Varía cuando hay que poner textura y cuando hay que poner el estaco, el cemento Cuando es enjarre de pared, este, es diferente Esperemos que hoy nos toque textura, es un poquito más relajado, no es tan pesado Si se hace carretillas de mezcla y todo este rollo, pero es más tranquilo Y este, como se llama, y bueno pues es el plan, el día de obra me imagino yo Este, la temperatura se espera que llegue a los 100 y algo, 103 otra vez Esperemos que podamos salir temprano Y nos quedemos a las 3 y media, el calorón Este, sale pues que tengan un buen día, saludos a todos Este, ahí nos estamos yendo al rato Buenos días amigos y amigas, este, le voy a estar desayunando su huevito con frijoles Ja papi, say hi Yo me compré, déjenos enseñar que me compré Mi desayuno, ahorita se los enseño Lo que me compré es este, breakfast protein shake De coffee Y a ver que tal sabe Me compré 4 Que bonito comes apa Tu picolito con tu huevo y tu licuarito de fresa Que lechoso ¿Cuántos años tienes? Tómale, tómale Que actúan los 360 grados alrededor del ojo Perduciendo la apariencia de bolsas y ojeras Sigue adentro de montar uno de ojos Prueba En el futuro Ojo de color Sale, buenas tardes Esa es la hora del lonche Como pueden checar Así es como comemos aquí A las brasas todo Tomándose machín Ahí nomás para que vean Si esta no es comida ¿Qué es? Díganme ustedes Díganme Nomás Salsa, molcajete, tostaditas No, no, no Otro rollo Ahí está Time to clean Hi amigas Miren, para cambiarle Me hice en vez de una trenza Dos Nunca me las había hecho Así con el pelo largo No se vean tan mal Disculpen mi ropa sucia El plan es ir a lavar hoy A ver ¿Qué pasa? Este Y también ya la alfombra Ocupo una lavadita También ese chamaco ¿Baño? Ya va a la puerta del baño Nomás le digo baño Y se va a la puerta del baño Ay, pero tengo huevo a bañar No baño No baño, no baño Mimi Estamos aquí en la casa Este Viendo el gordo y la flaca Leo está comiendo allá Y Ángel está haciendo su tarea Este pollo fue a un mandado Ahorita viene No ha llegado a trabajar Ustedes pueden trabajarse por mandado Y pues ahorita Va a llegar Va a comer pues tamales Lo que hicimos ayer Y ahorita acabo de ver Switch that birth Que son los lunes Pero apenas lo vi hoy Y pues sí Vamos a ir a lavar hasta mañana I know Voy acá rumbo a mi casa Este Es hora de que les volteé la cámara Voy rumbo a mi casa Este Vine acá a la ciudad de Fairfield, California Donde está un traficar Señoras y señores A estas horas del día Un traficar Vea usted Cheque el dato Que va a querer Que va a llevar Oye Está brava la cosa Como dicen En el rancho Se prendió el cerro No, pero si está feo Aquí el rollo Los dejo porque hay mucha policía Ahí está Ahí se ve Hey guys Right now I am doing my homework Yesterday I got this cool chain I think you already saw it Yeah, I'm doing power patterns And they're really hard But I got my pencil I'm doing some problems Some of them are easier Some of them are not But I'm going to have a strategy So Praise 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 Blah, blah, blah Blah, blah Blah, blah ¡In a Monteford! ¡In a Monteford! ¡In a Monteford! ¡In a Monteford! Y Casual en la casa Como ¡Siempe! ¡Siempe! Este Leo Está llore y llore Para que lo carguen ¡Wah! ¡In a Monteford! Este Está haciendo mucho calor Y Pues nada Estamos en la casa Y Claro Siempre se me Ocurre O me dan ganas De hacer algo Cuando está haciendo Mucho calor afuera ¡Jeje! Diles ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? ¡Uno! Ay amigas Estoy esperando Apoyo Que salga del baño Ahí está El enfadoso El ángel Ahí está Leo Esperando Que nos vayamos Ya en la puerta Vamos a ir al parque Un ratito ¡Yii! Aunque sí Tiene mucho calor Y ya Leo me despinto La ceja Y ya no me la quiero Volver a pintar Amigas Con la novedad De que era bien tarde Para el parque Miren Ya está oscuro Pasamos a dos parques Y ya se miraba Muy oscuro Y en uno Se miraba gente Peligrosa Miren Venimos a este Parking lot Que tiene luz Y tiene mucho campo Para que Leo camine Que es El objetivo Mirenlo ¡Ey! ¿Dónde te vas? Ven ¡Ven! ¡Ay! ¡Ay! ¡Párate! ¡Quiereslo! ¡No corras! ¡Párate! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.